Es su turno, es su equipo, viene desde Tarapoto esa, Razer Vázquez. A tres días de la final me siento tan contento, pero al mismo tiempo nervioso, porque esto ya se ha ido acortando el círculo y hemos llegado pues a esta etapa ya, creo que los más privilegiados que se digan. Cambié de ritmo y volví a mis inicios, y creo que ayer di al 100%, por eso es que Tony me ligió de nuevo para seguir en carrera. Razer. ¡Razer! Yo elegí a Razer porque yo lo veo como muy diferente también en su onda más dramática, una voz poderosa, es único, su voz es increíble y tiene un repertorio muy distinto a lo demás. Los bardos son también increíbles, son súper buenos, pero en mi equipo como estrategia, tenía que ver, ok, tengo a Bel y tengo a los bardos, aunque no son iguales y no son nada iguales, porque cada uno tiene su luz, igual están dentro del margen de género, que es lo movido, lo tropical, lo cubano, puertorriqueño, etc. Entonces, fue eso en realidad. Le deseo mucha suerte, representa Tarapoto, al oriente de la selva peruana, canta, wow, Demón, bien elegido el repertorio, todo por nada, en el escenario, equipo Tony, Razer, Vázquez. Cuánto esperé, lo que nunca llegó, Con un regalo, llegaste a mí, que sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Nada, nada, se van los días y mis noches no hay calor, no tengo nada, nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos, que te buscan, tú ya no estás. Todo, te entregue quizás, por eso te perdí, y la vida me cambió, Todo por nada. Cuánto esperé, lo que nunca llegó, si me pregunto en silencio, Si es que en algo falló, fui como un niño, Cuando da su amor, que solo espera cariño, Nunca un adiós, la voz desnuda de la vida me cambió, Todo por nada. Si van los días y mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, Todo por nada. ¡Bravo! ¡Razer! ¡Wow! ¡No se equivocó Tony con ese poderío de Razer! ¡Felicidades! ¡Todos los entrenadores de pie! ¡Qué potencia Razer! ¡Qué noche nos están regalando nuestra voz, señor! ¡Toni, voy contigo! El tiempo me va quedando corto, por favor. ¡Razer, bro! ¿Qué estás haciéndolo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maravilloso! Emocionante, todo. Mi piel, o sea, no estoy aquí, estoy en el aire. Me levantaste, me tiraste y ya, me caí. No puedo más. ¡Gracias Tony! Impresionante. Va a tener que poder un poquito más, porque tiene que tomar decisiones. ¡Mira el equipo!